Llamarle a mi madre y ya estoy aquí adentro, madre, para que ella, ese es el regalo. Yo quería darle ese regalo a mi madre, pero no se pudo. Josué es uno de los cientos de centroamericanos que permanecen desde noviembre en la ciudad fronteriza de Tijuana esperando entrar a Estados Unidos, tras llegar como parte de la caravana migrante que salió de Honduras el 13 de octubre y que creció a su avance. Junto con otras 250 personas recibió el 2019 en el albergue Contra Viento y Marea, adaptado en una bodega y con el deseo de que en este nuevo año se concrete su sueño de hacer una vida en Estados Unidos. Así que a todos los que están adentro de las bodegas que la pasen bien, a pesar de que se les mira la sonrisa en la cara, pero a saber cómo estarán en su mente o en su corazón. Porque muchos sonríen, pero no sabemos lo que pasa por su mente. El grueso de los migrantes, alrededor de 1.400, se refugia en el albergue de El Barretal habilitado por el gobierno mexicano, donde cuentan con cocinas, hospital móvil y dos grandes carpas. En los primeros días de diciembre había más de 6.000 hondureños, salvadoreños y guatemaltecos con la intención de pedir asilo a Estados Unidos, un trámite que ante la demanda tarda varios meses en iniciarse. Sin embargo, muchos de ellos intentaron entrar irregularmente a Estados Unidos, se entregaron a la patrulla fronteriza u optaron por regresar a sus países. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. ¡Gracias! ¡Gracias!